Bien, converso con Rigoberto Rivas acá en Guayana Francesa, en Cayena. Un viaje largo, pero finalmente estás de nuevo en la selección. ¿Cómo te sentís? Muy feliz de regresar. Ya he estado un poco de tiempo sin jugar. Gracias a Dios ya últimamente he estado jugando y me siento bien y estoy listo para, si el profe necesita de mí, de jugar. El regreso a la selección me imagino que era algo esperado. ¿Cómo estabas? ¿Cómo te sentías cuando no podías ser reconsiderado? No, yo la verdad que siempre hablo con el profe y el mes pasado él me había dicho que, como estaba sin equipo, que no iba a venir. Y me dijo que si este mes, la próxima fecha estaba bien, que iba a regresar. Y siempre que vengo aquí estoy feliz. ¿Y qué piensas de estos rivales? ¿Guayana, Jamaica ya no ganó en casa? ¿Cómo lo ves? No, pienso que son dos partidos difíciles. No hay partidos fáciles ahora. Cualquier equipo es fuerte y tenemos que estar concentrados para conseguir los tres puntos. ¿La motivación se mantiene intacta independientemente del momento que se vive cuando estás fuera, Río? No, siempre. Siempre. Bueno, yo siempre soy uno que mira siempre positivo. Y pienso que tenemos todo para hacer bien en estos dos partidos que son muy, muy importantes. En resumen, estás contentísimo de volver a la H. Claro, siempre. Feliz. Un mensaje para la afición andoreña. Que vamos a dar todo. Gracias, Río. No, 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 no.